La cumbre de la sociedad civil en Copenhague se llama el Clima Forum, es un espacio alternativo a la cumbre oficial en la cual participan los gobiernos y los delegados oficiales de los gobiernos de los países del mundo. Entonces en esta cumbre fundamentalmente estarán organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, comunidades indígenas, campesinas, negras, pescadores. Nuestra principal expectativa es que se generen espacios de diálogo, pero sobre todo espacios políticos que sean capaces de concertar cuál va a ser un plan de acción consensuado entre las organizaciones, los movimientos, las poblaciones locales después de Copenhague, porque tenemos muy claro que Copenhague será un escenario que políticamente fracasará por los intereses corporativos que tienen los gobiernos y las corporaciones que también estarán ahí. Entonces será el rol de las organizaciones sociales poder darle un nuevo rumbo en el 2010 a este tipo de escenarios. La delegación oficial del gobierno colombiano tiene una postura bastante inconveniente para las organizaciones sociales y para las comunidades y la sustentabilidad ambiental en relación a las negociaciones que se van a realizar en Copenhague. Específicamente hay unos temas claves, digamos, que tienen que ver con, por ejemplo, dónde deben ubicarse los fondos para comercializar, los fondos de adaptación y mitigación que deben ser pagados por los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Entonces Colombia, por ejemplo, dice que eso debe ser manejado por el Banco Mundial. Colombia, estoy hablando de los delegados oficiales. También está, por ejemplo, promoviendo una comercialización de los bosques, lo que aquí se llaman bonos de carbono y esto implica, por ejemplo, la privatización de territorios donde ancestralmente han vivido comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes. Digamos que la posición del gobierno colombiano es bastante contradictoria con una visión de justicia social y ambiental. Por otro lado, digamos, sabemos otras personas que estaremos en Copenhague participando específicamente en oposición a estas posturas institucionales y oficialistas y promoviendo lo que hemos denominado la justicia climática, que es un proceso de la sociedad civil, de las organizaciones, de las comunidades locales, intentando hacer un reconocimiento histórico de quienes han causado el cambio climático y de quienes son las principales víctimas y en ese sentido hemos identificado que el norte es un causante del cambio climático, mientras que el sur es donde se han concentrado las víctimas. Y en ese caso exigiríamos que haya un reconocimiento de esa trayectoria y que además los países y las políticas se dispongan en reparar esa deuda climática en general. En el caso colombiano hay una situación muy particular y es que los territorios más afectados son los territorios más empobrecidos, eso está pasando en el sur global, pero en Colombia a eso se le suma que estos territorios más empobrecidos también son los territorios más afectados históricamente por la guerra. Entonces, y sabemos que en esa afectación histórica de la guerra, las mujeres han sido las principales víctimas, no solamente, digamos, porque son quienes les ha tocado mantener los hogares después de que los esposos salen a la guerra, sino también porque han sido quienes han tenido que afrontar la descomposición, digamos, de la familia y la reestructuración de los procesos, digamos, socioculturales que están implicados ahí. Entonces, en ese sentido el cambio climático resiente mucho más a las mujeres en este contexto, porque se suman estas dos variables de un conflicto social y ambiental histórico que en este momento tiene unas graves implicaciones, digamos, para la supervivencia de la especie en el planeta. Así como veíamos, digamos, que hay un impacto muy importante hacia las mujeres que es diferenciado en relación con la población masculina, también creo que ahí hay unos potenciales. En general, alternativas al cambio climático se construyen desde los procesos de soberanía alimentaria fundamentalmente, y sabemos que las mujeres, por toda su relación histórica con las chagras, con la agricultura urbana, etc., y en general, digamos, con los procesos de producción agrícola y agropecuaria, tienen un rol central que jugar en este tema de la justicia climática. Entonces, ellas pueden recuperar esas tradiciones y, digamos, todo ese saber que hay en ellas y que se ha heredado de generación en generación, también, por ejemplo, en relación con qué alimentos y cómo deben ser procesados, cuáles son los cuidados que debe tenerse para la piel, para ciertas enfermedades. Creo que todo ese saber ahí muy de la cotidianidad, muy de, digamos, del conocimiento cotidiano, es un potencial para que las mujeres aportemos en construir justicia climática ya. No olvidar jamás, un homenaje a la vida, un homenaje a la vida.